Y evidentemente estoy preparado para mostrar que podemos ser capaces de hacer una diferencia en lo que corresponde al perfil del entrenador mexicano, ¿no? Estoy cansado de que digamos, que digan que no, no estamos preparados o que no servimos o que no damos el ancho o que no, estoy cansado. De verdad quiero demostrar a mí mismo, ¿no? Primero y después demostrarle al gremio que sí estamos nosotros sabidos, ¿no? Hay muchos mexicanos muy chingones. El tema es que, bueno, pues tenemos que remarla y tenemos que encontrar nuestro camino en algún momento y no desaprovechar las oportunidades que nos dan, ¿no? En este caso. Estamos para darle la vuelta a la imagen y al perfil que tienen de nosotros los entrenadores mexicanos, ¿no? Tenemos que demostrar de alguna manera, juntos, solos, unidos, de alguna manera tenemos que demostrar que somos capaces de poder trabajar en nuestro país, ¿verdad? Y poder tener éxito. O sea, no te mencionabas de, o sea, de lo que dicen, del técnico mexicano, pero ahorita, Gonzalo Pina está en Atlanta, está el Jimmy Lozano ahorita en selección, eh, Diego Torres. No, Gonzalo Pina tiene a Diego de la Torre de auxiliar, este, está Efraín Juárez, también ahí, eh, Rodrigo Prieto, usted de auxiliar en Dinamarca, eh, también, no sé si te acuerdas de Rodrigo Prieto. Sí, está jugador en Santos, ¿no? Jugador de Dorados y de Santos. Este, puta, ¿qué te puedo decir? Está Chiquis García en Dorados, está en el Aucas, está Gerardo Spinoza, eh, Rafa, pues todavía está ahí en la tele, pero, pues, es un entrenador que ya ha tenido varias experiencias. Y todos los que están en Costa Rica, el Piti, eh, Potro, este, Eduardo Hernández, eh, Jack Spassi, puta madre. Márquez en el, en el Barça Athletic. Bueno, Rafa, es secuencia aparte, en otra, en otra, en otro costal, ¿no? Márquez en el Barça Athletic.